Vamos a platicar con Edith Domínguez, está en la línea telefónica para que nos dé detalles de esta información que se produjo ayer, alrededor de la medianoche. Ya se subió más tarde en el portal hasta que se tuvieron algunos datos precisos sobre un enfrentamiento en una comunidad, el Saos de Villaseñor, en el municipio de Pénjamo. Un grupo armado irrumpió en una casa, ahí había otros hombres también armados, se dio un intercambio de disparos y cuando se logró tener la posibilidad de saber qué había pasado, había tres muertos. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues la violencia crece y sube de tono y ya se presentan verdaderas batallas, Edith. Así es, señor. Después de las 11 de la noche del día de ayer, en el municipio de Pénjamo, en la comunidad de Saos de Villaseñor, que se encuentra alrededor de unos 10, 11 kilómetros de la cabecera hacia esta comunidad, pues se dio un enfrentamiento a balazos, presuntamente entre dos grupos contrarios. Uno habría llegado a esta comunidad, a Saos de Villaseñor, y cuando se dirigía a una casa y se bajaron hombres armados, los integrantes de la casa, los habitantes de esa casa también habrían disparado. Se da el enfrentamiento que dura varios minutos y que inclusive se recorre hasta algunas de las calles de la comunidad, saca a un costado cerca de la vía del ferrocarril que pasa por esta comunidad y el resultado son tres personas fallecidas, una persona lesionada, no hay ningún detenido, el enfrentamiento duró varios minutos, inclusive al 911 estuvieron llamando algunos habitantes reportando ese enfrentamiento, hasta que llegan los elementos de seguridad pública del municipio de Salam, de Pénjamo, a este lugar, pues es que detectan que hay ya tres personas fallecidas, uno lesionado que fue trasladado para recibir atención médica. Bueno, Edith, pero sabemos si los heridos, el herido o los muertos, fueron parte de los grupos que se enfrentaron, si hay daño colateral. Me imagino que la comunidad, pues, digo, esta zona está con varias viviendas que debió haberse provocado una situación de pánico entre los vecinos que nada tenían que ver con lo que ocurría en esta casa, más si luego el enfrentamiento se ha trasladado a las calles, ¿no? Sí, presuntamente esta casa donde habrían llegado estos hombres armados a atacar se ubica a la orilla de la comunidad, sin embargo, todavía no nos ha precisado la autoridad, sí hay víctimas colaterales, son integrantes de algún grupo, simplemente lo que sí trascendió el día de ayer por la noche es que algunos de los tres cuerpos, al menos dos, traían este grupo, equipo táctico, cuando los encontraron esto, pues ya... O sea, chalecos antibalas, cosas así. Así es, así es chalecos antibalas. Pero las corporaciones no han hablado de que ellos hayan estado interviniendo, o sea, tampoco, descartamos que son policías. Sí, se presume que son de los mismos grupos que se enfrentaron, pero ahorita no se tiene información de si eran elementos, algún grupo de alguna autoridad. En el lugar se encontraron más de 300 castillos, de calibre grueso y corto también. Edith, ¿esta comunidad está retirada de la cabecera municipal en Pénjamo? Le comentaba que son como entre 10 y 11 kilómetros de la cabecera hacia esta comunidad. Ok. Unidos por un camino seguramente de terracería o... Bueno, pero... O de una carretera en Pénjamo hay buenas comunicaciones en general entre algunas comunidades y la cabecera, ¿no? Sí, la mayoría son carreteras estatales. Sí. Edith, ¿las fuerzas de seguridad en la región, o más bien dicho la Procuraduría de Justicia o el municipio han emitido posturas sobre lo que pasó ahí en el SAUS de Villaseñor? Hasta este momento todavía no. De hecho, seguimos esperando la información por parte de la Procuraduría General de Justicia, que es la que ya inició una investigación después de este hecho, señor. Bueno, parece que cada vez es más común que la autoridad esté replegada, que no sabemos si no saben lo que está pasando o no quieren decirnos lo que está pasando, pero cada vez es más difícil obtener versiones oficiales de lo que ocurre, Edith. Sí, ha sido complicado. Cada vez se complica un poco más sacar la información que la mayoría, aunque es extraoficial, proviene de las mismas instituciones. Sin embargo, pues sí, se complica un tanto, un poco más el poder recibir más las precisiones de estos hechos delictivos, señor. Pues sí, pero ya Guanajuato vive auténticamente lo que es una guerra, una batalla entre grupos bien organizados. Y bueno, la ciudadanía no tiene información de qué es lo que está pasando, quiénes se están enfrentando entre sí, cómo están pensando las autoridades evitar el riesgo al resto de la población, qué consejos nos dan. Sí, o que ellos mismos, la misma autoridad, tanto federal, estatal y municipal, pues actúen ante estos hechos y para prevenir. Y sin embargo, pues ya parece que hasta se está haciendo común ya las ejecuciones, los enfrentamientos, los ataques que se dan con las personas. Y este tema que mencionabas tú, la policía llega hasta que todo acaba, todo cesa, no hay más disparos, un grupo se retira y solamente recoger a los muertos y a los heridos en el campo de batalla, literalmente. Sí, iniciar la carpeta de investigación, muchas de las veces no sabemos realmente cuál es lo que termina. Hoy son tres muertos, sin embargo, pues de acuerdo a esas cifras que no checan, esperemos que no lo pasen como un solo hecho y un solo muerto. Bueno, estamos en contacto, seguimos pendientes de todo esto y esto ocurrió en Pénjamo, Guanajuato, ayer, entre 11 y 12 de la noche aproximadamente, ¿no? Así es. 300 disparos, por lo menos, realizados en una comunidad rural, que no sé, pero no sé si tengamos el dato, ¿cuántos habitantes serán ahí, Edith? No lo tengo, pero no lo tengo. Bueno, sí, no te preocupes, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias, buenas tardes.